Cuando te anoscuro el buitre se posa, un pecador al acecho su mirada furiosa Guarda bien tus pasos, no te descuides, porque el buitre te acecha, su hambre no se vive Este es el paso del buitre, el paso infiel, sus alas negras se extienden, buscando su trofeo No dejes la casa sola ni a tu mujer, porque el buitre no perdona, su instinto es ser infiel Oh buitre de arquero, con ojos de fuego, tu afición es la casa, tu cuero es traicionero No importa si eres joven o anciano, el buitre no discrimina, su apetito es insano No importa si eres joven o anciano, el buitre no discrimina, su apetito es insano Tu abuela con sus costizos también está en peligro, el buitre no respeta la edad ni el abrigo Sus garras afiladas, su pico voraz, se alimenta de alma, sin piedad ni paz Este es el paso del buitre, el paso infiel, sus plumas desgastadas, su danza cruel No dejes que me atrape en su retengaño No dejes que me atrape en su retengaño